y y vamos a ver este color me gusta que traigo si te traigo el gorro el más pero que se puede tener vamos a ver cómo va el chat aquí vamos a ver qué pasa vamos a poder ir a ver están abandonando las personas pero ya se acaban de unir dos el vaginón y una que se llama copa ok venga así que aunque acaban de poner tiempo pero bueno pero bueno qué pasa pero bueno qué pasa algo algo vamos denle vamos a por todas está iniciando esta vaina así hay un impostor entre nosotros bien lo que no me tocó ser el impostor porque el tiempo me tocó ser el impostor y se se lió un montón no quiero cagarle de nuevo así que por favor si tú eres el impostor el que está aquí conmigo por favor no me mates ahí lo llevas a ver están empezando a arrimarse conmigo y eso no me da confianza es de aquí no me fío de él así que por favor no me mates mira 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 que está y algo algo quieto es que no quiero que me den una paliza de mi vida que así que venga yo tenía ganas de atraer al canal este juego porque yo la estaba jugando con con diego y lo voy a traer después con julian así que se va a poner pero todo la verdad este juego está con con compito mira mira es que es que te imaginas hoy acaban de reportar temas es que me quedo y atrapado y entra alguien nos estoy muerto seguro ok acaba de pasar pero bueno info no sé yo no vi yo no viene donde donde estaba estábamos todos ok dice guapa estábamos todos yo tampoco vi ok no sé quién reportaba vamos a ver había como 50 pibes es que todos estábamos en comunicación que reportó mi casa yo tampoco a ver mi cabina se escriba cortado para caber es equipo está pero que dicen que es escrito yo no voy a votar yo no voy a votar yo no voy a votar porque no entiendo nada es que dice el vaginón reno mi casa es que no sé quién es aquí no dice ningún esquí rosado esquí o ese que es el rosado pero rosado esquí pero que no sé qué es equipo quien cojones esquí en vergas esquí por favor no veo ninguna idea de esquí o esquí o esquí bot ya hay 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 pues si es que no me dicen bien quién es nadie proyecto al sentido ese cabrón les digan me que me sea se pone cabrón esto bien voy a el mapa fuera de aquella cafetería que tengo una 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 misión por favor no me hagan nada que yo soy amigo no no voy a rimarme ahí porque además ya está haciendo esta misión este pero yo no la he hecho este de aquí el guapa guapa no parece sospechosa o sospechoso porque ha hecho la misión y esta misión lleva tanto tiempo así que es no no creo que él sea o ella vamos a ver qué misión sigue bien aquí en la sala médica en seguro porque dice al américa es aquí favor entra vamos a ver que que menciona y vamos a ver aquí que tenemos que se presiona para que acaban de reportar demás y yo no sé qué a ver alex 04 youtube reportó quien fue no sé alex youtube reportó estaba en cámaras pero no vi electricidad guapa está está no sabe qué pasar un poco así que skip que pasa a ver todos me está diciendo que skip todo el rato qué pasó yo iba a 0 2 yo no vi nada pero a ver es que alguien vio no y si yo no he visto nada es que nos van a ganar skip 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 ya 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 no ya ya escribe yo sólo encontré el cuerpo o buen arte voy a ponerle buen arte o buen arte o ganar de que termine y acabo de cambiar la votación la votación termina a ver cabrón es el vaginón a ver a ver voten skip skip voten el vaginón skip el vaginón hace skip a ver cabrón el vaginón a skip ok un segundo un segundo falta y bien no no es personal al proyectar todo bien todo corre todo un impostor restante bien a ver cabrón es que estamos todo el rato cagando al sal américa todavía en sal américa hay una vaina que hacer nadie se ha metido a sal américa así que a ver es que no entiendo entiendo por qué no entiendo por qué a ver mira ok yo no sé qué vainas tengo que hacer aquí supongo que tengo presiona para empezar aquí venga 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 bien no la rapida rapido que las cosas están proyectando mal go to someting el que dice cabrón a ver inspeccionar muestras al américa yo estoy aquí sal américa 4 para que acaban detrás de de yectar a ver aquí vamos escrito ya queda mucha gente qué pasó es que es que no sé qué qué pasa el verde claro en pictoria o ganamos nosotros ganamos nosotros a es todo bien todo bien y y pro y yo Gracias por ver el video.